La Casa de Altos Estudios de nuestra provincia duplicará su matrícula en alrededor de 6.000 universitarios que iniciarán el próximo 5 de septiembre. El curso está listo, tenemos los recursos asignados por la Dirección Central del Ministerio, que nos permite asegurar todos los procesos más importantes de la universidad, incluidos los ajustes que tuvimos que hacer por la situación energética del país. Se introducen novedades en este periodo lectivo que obedecen a modificaciones en el ingreso a la educación superior. La universidad enfrenta procesos trascendentes, como son las transformaciones en la enseñanza del idioma inglés, que lo vamos a acometer con dos carreras, la carrera de agronomía y la carrera de pedagogía-psicología. Esto nos va a permitir elevar la calidad de la enseñanza del inglés para el uso en la profesión, que evidentemente tenemos los recursos materiales, tenemos los recursos humanos para enfrentar esa tarea. Una de las prioridades para el nuevo calendario académico es lograr la consolidación de las tareas de impacto en aras de la pertinencia universitaria y la formación de jóvenes comprometidos con nuestro proyecto social. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.